Es que es tan absurdo e irresponsable ver a Madrid sin confinar como ver un vagón de metro atestado de gente en Barcelona obligada a ir a trabajar. Ya habrá días para ajustar cuentas. Tenemos al país en la UCI y el médico se acaba de enterar. Aquel que piense que con toques de corneta y pandereta o que con portadas con el logo de un ministerio se soluciona todo esto pasará simplemente a la papelera de la historia. Menos, menos unidad patriotera de cartón-piedra y más sanidad pública real de calidad. Menos guardia civil y ejército patrullando para dar tranquilidad y más recursos para un personal sanitario que hoy ya clama por tener más medios para poder ejercer dignamente su profesión. Los hospitales no necesitan militares, necesitan más medios y más personal sanitario. Desde aquí volvemos a proponer algo que venimos proponiendo hace mucho, un cambio de paradigma total en el ámbito de la gestión de la crisis. Proponemos una reducción del presupuesto militar en un 40% para dedicarlo íntegramente al sistema público de salud.